Hola turistas, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video diferente, un video desde las alturas para que puedan apreciar las vistas panorámicas de la ciudad en lo que para mí es la mejor época del año, que es noviembre cuando florecen los jacarandá y la ciudad se tiñe de violeta Así que le pedí a mi amigo y experto en vuelo con drones, Néstor Barbita que se sume y nos deleite con su arte. Néstor Hola turistas, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en la flor genérica es un buen punto para salir a volar porque es un espacio abierto y aparte acá atrás tenemos el corredor de jacarandás que comprende avenida Figueroa Alcorta también Libertadores, una de las zonas donde hay más concentración de jacarandás en la ciudad Perfecto, ¿empezamos? ¡Dale! ¡Vamos! 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 Bueno turistas, esperamos que hayan disfrutado mucho del recorrido Néstor, querés agregar algo más antes de despedirnos? Sí, dale, está bueno. Les quería decir que tengan en cuenta todas las condiciones de seguridad que vuelan responsablemente, que averigüen antes de volar. Hay un montón de reglas que hay que seguir y son importantes seguirlas porque pueden generar riesgo a otras personas o lastimarse o lastimar a los demás. Así que acá sí les va a dejar un link con la información de la NAC que es el ente que controla eso. Y bueno, huelen seguros, disfrútenlo y espero que disfruten el vídeo. ¡Nos vemos en la próxima turistas! ¡Gracias!